Hola a todos, bueno seguimos aquí en esta noche y me encuentro con otro director muy bueno, él se llama Ciro Guerra y él es del Caribe, me dices, cuéntanos un poquito de la película que vas a mostrar en el Latin American Film Festival. Sí, venimos a presentar la película Los Viajes del Viento, es una película colombiana del año 2009 que narra una historia enmarcada en el contexto de la música del Caribe, en particular la música caballenata, pero pues también abierta como las demás músicas y es un viaje, es un viaje musical a través del Caribe colombiano, siguiendo la historia de un personaje que es un acordeonero que tiene un acordeón que se dice que está maldito porque le perteneció al diablo y él entonces emprende un viaje, él decide un día que no quiere tocar más y emprende un viaje para devolver este acordeón, devolvérselo a su maestro y no volver a tocar más. En este viaje tiene toda una serie de aventuras, se le une un muchacho que sueña con dedicarse a la música y bueno, la película es la narración, la crónica de este viaje con todas las aventuras y las peripecias que les ocurren. Bueno, pues suena muy bueno y yo no me la voy a perder, entonces cuéntame un poquito de cómo es el proceso de filmar una película en Colombia. Bueno, pues hasta hace... este año estamos cumpliendo 10 años de la promulgación de la ley de cine en Colombia antes de eso era muy difícil hacer cine en Colombia, realmente era como una cuestión que se veía como utópica y la ley de cine digamos que ha abierto las posibilidades y permitió que muchas películas se hicieran que antes no era posible hacerlas y permitió que surgiera como una profesionalización dentro del oficio y digamos es un proceso que ha sido replicado en muchos países, ¿no? que ha permitido que varios países latinoamericanos tengan sus propias industrias cinematográficas que eso es muy importante porque el cine es una forma de narrar nuestra identidad y de narrar nuestras historias. Ah, bueno, entonces terminemos con una invitación para nuestro público en Acento Latino TV a tu nueva película. Sí, ¿no? Entonces están todos invitados a ver la película Los viajes del viento este sábado en el Festival de Cine Latinoamericano y a seguir viendo las películas de Colombia que es el país invitado este año que hay nueve películas de Colombia que muestran toda la diversidad del país y que además pues hacen parte de toda esta gran celebración de la cultura latinoamericana que es el festival. Bueno, ahí lo tienen todos, siempre aquí en Acento Latino TV. La historia de ese acordeón donde tú lo ves es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Y el diablo por venganza le puso la maldición. ¿Ese acordeón es el del diablo? Que todo aquel que lo toque... ¿Usted quién es? Para mí... Vivirá convertido en jugular. Quiero acompañarlo. ¿Acompáñame? ¿Y eso de qué? Fue mi mamá. Ella cuando vio que usted salía del pueblo me dijo que fuera con usted. Que usted me podía enseñar. ¿Ese muchacho qué? ¿Ese es tuyo? ¿Qué, hijo mío, va a ser? ¿Y ese acordeón está malo? ¿Por qué? No lo bota, se consigue otro. Porque tengo que devolvérselo a su dueño. ¡Ayuda! 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 No se mata por ese acordeón. ¡Ara este pira acá, güeré! ¡Acordeón, tosí! Es usted quien viene a entregar el acordeón. ¿Tú lo tocaste? ¿Tú lo tocaste?